Desde el primer día en que se dio a conocer la noticia de la ruptura de la relación de Shakira y Piqué, los rumores en torno a la pareja no paran. Nosotros hemos estado en vivo desde Barcelona, donde vive la pareja casi diariamente, Lili, y siempre hemos tratado de traer lo último de lo que está pasando con esta familia que ahora está en problemas. Momentos difíciles. Ahora, yo creo que lo que más se especula de todas las cosas que la gente está especulando es dónde van a vivir los niños. Vamos directamente hasta Barcelona con Jordi Martín, que nos trae lo último que sabe sobre este tema. Jordi, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Les saludo desde Barcelona. Nos encontramos enfrente del domicilio de Shakira. Bueno, hoy les traigo una información en exclusiva que me llega de muy buena fuente. Se ha producido una reunión en las últimas horas entre Shakira y Piqué, frente a frente, con sus respectivos abogados. Por lo que me comentan, fue una reunión bastante tensa, donde se ha debatido cuál va a ser el futuro, dónde van a residir finalmente los niños y con quién. Me dicen que Gerard Piqué en dicha reunión se mantuvo muy firme en su postura de que los niños no quiere que finalmente residan en Miami, argumentando que el irse a Miami rompería toda la estabilidad de Milan y de Sasha. Les cuento que las leyes acá en España protegen siempre la estabilidad del menor, con lo cual me aseguran que a Shakira no le quedó más remedio que aceptar las condiciones que Gerard Piqué puso encima de la mesa y, por lo que me aseguran, salió de esa reunión devastada. También me dicen que Shakira planteó formalizar una última propuesta, ya que según ella, por lo que me dicen, dijo palabras textuales, Por otro lado, me informan que Gerard Piqué habría comunicado a su entorno más cercano que se encuentra soltero y sin compromiso. Eso sí, le gustaría tener una relación buena, cordial, ya que es la mamá de sus hijos y no quiere ninguna guerra con Shakira. ¡Gracias!